En otras cosas, un violento asalto se produjo en un restaurante Dennis de la avenida University. Un hombre armado se presentó ante un mesero y le demandó dinero. El empleado dijo que no podía abrir la caja registradora, lo que enfureció al ladrón y empezó a forcejearlo. El sospechoso salió corriendo, fue detenido poco después.